Bienvenidos a una nueva charla del ciclo Artes vivas, pensamientos cruzados, una iniciativa que hemos puesto en marcha desde Fundación Cañada Blanc con la dirección del coreógrafo y director artístico Mateo Fijo y con la coordinación del gestor cultural Francisco Tardío para explorar nuevas formas de expresión y creación artística. De la mano de nuestra invitada de hoy, la bailaora y coreógrafa María Pagés, vamos a hablar de un flamenco como un arte ilimitado, un flamenco que dialoga con otras artes como la pintura, la poesía, la danza más contemporánea o incluso la arquitectura. María es sin duda una de las bailaoras más reconocidas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Entre otros premios ha recibido el Premio Nacional de Danza en el año 2012 o la Medalla de Oro al mérito de las artes en el año 2014. Fuertemente comprometida con el mundo que le rodea, Pagés reivindica un flamenco que trasciende a las diferencias sociales y culturales, un trabajo que defiende el feminismo, la igualdad, la libertad. Así, en reconocimiento a su increíble labor con mujeres víctimas de violencia machista, el Instituto Andaluz de la Mujer le acaba de premiar con el Premio Meridiana 2021. Enhorabuena María y muchísimas gracias María y Mateo por acompañarnos en esta charla. También me gustaría dar las gracias a Juan Miña, presidente de Fundación Cañada Blanc, y a todos sus patronos por hacer posible este tipo de encuentros. Y también me gustaría daros las gracias a todos los que nos estáis viendo desde el canal de YouTube de Fundación Cañada Blanc. Os adelanto que el próximo 22 de junio será Mónica Valenciana quien charle con Mateo Feijó en el marco de este ciclo sobre las artes vivas. Os recuerdo que podéis formular vuestras preguntas a lo largo de la charla a través del chat que hemos habilitado en nuestro canal de YouTube para ello. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis de la charla. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Paula por esta introducción. Gracias también a la Fundación Cañada Blanc, a Juan Miña, su presidente, y a ti María por estar aquí y acompañarnos hoy. Hay mucha gente que nos ve desde Latinoamérica, hay gente que nos ve desde España evidentemente y desde otros puntos de Europa. Y también quiero recordar antes de nada que podéis transmitiros vuestras preguntas y que yo se las pasaré a María y hablaremos aquí de todo lo que queráis saber sobre ella. Mi primera pregunta, bueno, antes de nada quiero decir, como recordaba Paula, que aparte de ser premio nacional de danza, María es medalla de las artes, es medalla de Andalucía, medalla del mérito de bellas artes y tiene otros muchos premios como el del público de Jerez, ha participado en películas de cine como Flamenco de Saura y tiene una larga y dilatada carrera que es un poco la que vamos a intentar desmembrar hoy. Y mi primera pregunta para acercarnos a tu trabajo es, empiezas muy joven, naces en Sevilla, en una familia que no proviene realmente del flamenco ni está vinculada, que yo sepa, a las artes del flamenco. Empiezas muy joven, ¿cuál es la llamada y cuál es el primer impulso que sientes para acercarte y llegar al territorio del flamenco? Pues a ver, bueno, lo primero, mil gracias porque estoy encantada de estar aquí y de que pasemos este rato y compartamos toda esta charla contigo y con los que nos siguen. Y a ver, pues a esa pregunta que te puedo decir, haciendo Sevilla en realidad es fácil tener una relación cercana y próxima con el flamenco porque es verdad que las cosas ya han cambiado, que hace 57 años esto era de otra manera, pero yo sí recuerdo que el flamenco, las primeras notas que llegaron a mí fueron muy, 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 de siempre. O sea, no recuerdo ni cuándo fue la primera vez porque desde siempre estaba pues incorporada en la vida cotidiana, estaba incorporada pues lo primero que hace cuando nace una niña es prácticamente comprarle el traje de gitana y ponérselo. Es decir, yo me recuerdo, pues a recuerdo las fotos, obviamente no me acuerdo, pero sí las fotos de con nueve meses ya estaba en la feria con mi traje puesto, mi flor. Es decir, que todo esto hace que el flamenco entre en tu vida como parte natural. Otra cosa es que tú veas que hay algo que te... A desarrollar. Sí, que hay algo más, hay algo más y es la danza, es como aparece la danza. Yo siempre digo que si yo soy bailadora y mi vida la dedico al flamenco es porque nací en Sevilla, porque si hubiera nacido, no sé, en Rotterdam, pues probablemente sería una bailarina contemporánea. Sin duda bailaría, sin duda estaría ligada a la danza porque es independiente lo que yo pueda sentir y mi vida en torno a la danza y con la danza al flamenco. Es decir, son dos cosas que vienen de forma separada, pero que se unen por una circunstancia geográfica. Luego, claro, el flamenco es arrollador. El flamenco es algo, bueno, que creo que podríamos estar aquí toda la hora hablando sobre lo que yo pienso, sobre lo que es el flamenco, pero tiene tanto que te aporta que es muy difícil que ya te desvíes por otro lado cuando entras dentro del flamenco. Bueno, realmente empiezas muy joven porque, bueno, llegas a la compañía de Antonio Gades con creo que 16 años. Sí, mira, es verdad que, bueno, la danza se empieza pronto. Sí, pero realmente te conviertes en una ejecutante profesional a una edad muy temprana. Claro, es lo que te digo. Yo creo que también un poco las cosas cambian. En el momento yo empiezo a bailar, a ir a una academia de baile con cinco años. Y con cinco años ya estás yendo a todos los teatros, yo me acuerdo de pequeña, todos los fines de semana había pues el festival de no sé cuánto, el homenaje a fulanito, la hermanita de los pobres, los hermanos de San Juan de Dios. Es decir, había muchos festivales benéficos, actuaciones. Entras en el mundo de la escena del teatro muy joven, muy joven. Entonces, digamos, la profesión ya entra en tu vida también muy joven. Recuerdo que acabé con 14 años, lo que entonces era la carrera de danza, el conservatorio, y con 15 años pues mi familia, que como tú bien decías, no tenía nada que ver con la danza porque mi padre era matemático, mi madre, madre de cinco hijos, empresaria y una mujer muy emprendedora, muy activa y la danza no aparecía por ahí. Pero es verdad que sí ellos entendieron que era algo que me gustaba. Hay que decir que yo tengo cuatro hermanos delante mía todos chicos, es decir, que eso también marca. Y entonces, bueno, decidieron apoyarme. ¿Y cuál era la cosa? Pues que después de terminar la carrera de danza había que ir a Madrid, que era el lugar donde se supone podía yo desarrollar mis estudios de danza, de flamenco, empezar a trabajar. Y entonces empecé con María Rosa, en realidad, con la compañía María Rosa. Y mi primera gira fue con 16 años a la Unión Soviética, a Japón, a... Bueno, empecé a viajar muy pronto y a trabajar, a trabajar realmente como una profesional. Y de ahí vendría también muy pronto la creación de tu propia compañía, porque la creas creo que en el año 90. Sí. A ver, lo que pasa yo creo con estas cosas es que, es verdad, estuve en muchas compañías. Aparte de María Rosa, estuve con Antonio Gades, que para mí fue fundamental. Fue fundamental porque en ese momento las compañías no tenían las estructuras y los sistemas que ahora tienen eran todos mucho más desordenados, mucho... No sé, no había ese... Más improvisado. Sí. Entonces, sí, había muchas compañías. Estuve con Rafael Aguilar, que también me aportó muchísimo. Bueno, he estado trabajando en tablados, como Corral de la Bolivia, como Los Cabales, con Luisillo, con... Bueno, trabajé... Has hecho el recorrido... El recorrido enorme, que me cundió bastante, quiero decir. Pero en el 90, es verdad, cuando ya sientes la inquietud de que quieres probarte, quieres intentar, ya tu cabeza empieza a imaginar que eres capaz de hacer cosas, quieres probarte, ¿no? Y entonces ahí decidí que era quizás el momento de dar el salto. Era muy jovencilla, tenía 26 años. Bueno, yo me veía muy jovencita. Entonces no me veía tan jovencita. Ahora digo, madre mía, era una cría. Sobre todo para afrontar lo que tú sabes que es... El reto de una compañía. Claro, porque ya no se trata solo la creatividad, que tú quieres hacer algo, imaginas, te sientes capaz, quieres probarte, quieres retar a... Incluso a los que han sido tus maestros porque crees que tienes otras posibilidades y... Pesa mucho ahí el hecho de buscar también tu propio estilo, entrar en un estilo personal que define lo que es tu trabajo hoy en día. Claro, tú empiezas ahí a lo que te... Eso, a imaginar otras posibilidades que nacen de ti. Y eso, pues claro, quieres probar, quieres hacer... retarte, ¿no? Y ver tu capacidad. Y realmente si todo aquello que tú imaginas es posible y lo puedes hacer real, pero entras en eso que ya no solo tiene que ver con la creatividad, entra en que te conviertes en una empresaria. Y eso ya, claro. Recuerdo cuando fui con mi padre, porque fui con mi padre a darme de alta en actividades, ¿cómo se llama? Actividades empresariales, no sé qué. Y entonces era, claro, muy chiquitilla. Y iba con mi padre, porque digo, papá, acompáñame que yo no sé lo que es esto. Y el señor que estaba ahí, epígrafe, actividades empresariales, no sé qué. ¿De qué? Digo, de danza. ¿Cómo de danza? Es que era como algo... Dice, ah, pues ya eres empresaria. Me lo dijo así. Y yo me quedé y digo, ¿cómo que soy empresaria? Si yo lo que soy es bailadora y quiero hacer coreografía, ¿cómo que soy empresaria? Realmente fue un gran shock, porque toda esa... ese aura romántico que tiene la creatividad realmente se pierde cuando te das cuenta que para poder llevar a cabo tus proyectos en esta estructura que tenemos en nuestro país, tienes que ser empresaria también. Y ahí entras en otro... Claro, tienes que enfrentarte a toda la burocracia administrativa y a toda la gestión. Sí, y a gestionar. Y en cómo liderar un proyecto empresarial, que no es lo mismo que un proyecto creativo. Pero hay algo en lo que para mí creo que eres una pionera dentro de mi escaso conocimiento y mi relación también pequeña, aunque grande a la vez con el flamenco. Creo que si eres una de esas primeras personas que crea un concepto de espectáculo, a mí me da la impresión de que hay un antes y un después en los últimos, yo diría, casi 20 años. Creo que también tiene que ver eso con las giras internacionales y la demanda de otros circuitos, donde ya no solo es hacer un cuadro de flamenco, sino que es esa idea y esa construcción del espectáculo como obra completa, con una dramaturgia que lo atraviesa, con una puesta de escena cuidada, con un desarrollo. Y para mí tú eres una de las primeras. ¿Es cierto cómo te sientes ahí? ¿Das mucha importancia a ese concepto de creación? Porque creo que está presente desde tus primeros espectáculos. A ver, yo creo que para ser justo tenemos que decir que antes que yo ha habido muchísima gente, o por lo menos gente importante que tienes como referencia. Pero es verdad que para ser justos también, pues estoy hablando, no sé, como Antonio Gales, es decir, yo tenía referentes ahí muy importantes, pero es verdad que estamos hablando de una época en que había dos situaciones del flamenco. Una era la que se hacía y se creaba en Andalucía y otra la que se creaba en Madrid. Es decir, este salto que yo hice a Madrid no solo quiere decir que yo quería formarme mejor, intentar una profesión o entrar dentro del mundo profesional, sino también era dar un salto a otro modo de hacer. Ciertamente en Sevilla no se construían los espectáculos de esa manera. Realmente en lo que yo había vivido y en lo que yo me había movido todavía no estaba en ese momento que yo recuerdo de Mario Maya, cuando yo di el salto a Madrid, que él trajo cosas de Madrid. Es decir, había dos modos de hacer. Un modo que era muy centrado, como era en Sevilla, en el individuo, en la bailadora, en el cante, donde el baile era siempre como sometido al final. En un gran festival había 14 cantadores y al final un bailaor, una bailaora. Y ese era el formato de esa época, de los grandes festivales como el de Mairena, como el festival de Lebrija. Es decir, esto era el modo de hacer flamenco. En Madrid se hacía de otra manera. Y digamos que cuando yo en el año 90 vuelvo a Sevilla para crear la compañía, traía otros recursos, traía otro conocimiento y traía algo que sí forma parte de mí, una apertura natural que puede ser que los viajes me dieran esa oportunidad, pero también una curiosidad. Yo tengo una cosa que soy muy curiosa. Entonces eso hace que yo estuviera siempre indagando y que viera el flamenco, que eso yo creo que también quizás me lo dio el hecho de que yo no nací en un núcleo flamenco conservador, sino en un núcleo no flamenco y nada conservador, me dio esa apertura a entender que el flamenco era más que un arte tradicional y conservador. Me voy a saltar como el guión, pero a raíz de lo que acabas de decir... Bueno, y también recuerdo que la gente que nos está siguiendo puede preguntarnos, puede preguntarte... Sí, está muy bien que pregunten, porque eso nos ayuda también a darle chicha. ¿Cómo vives? Bueno, tú lo vives, evidentemente, pero ¿cómo crees que se siente la hibridación que se ha producido en los últimos años dentro del flamenco? ¿Qué tiene que ver también en tu caso con lo que dices? Todos esos recursos que llevas, todas esas experiencias de viajar, estos intentos que hay ahora, que a veces dentro de los núcleos, de los círculos más puristas, cuesta dar ese paso, cuestan ser aceptados. ¿Cómo vives tú que estás dentro del flamenco, como bailaora, como profesional, con una compañía, todos esos encuentros con otras disciplinas, con otras formas de hacer, con otros pensamientos? A ver, yo creo que el flamenco es híbrido continuamente desde que nace. Por tanto, lo que ahora vivimos es el resultado de nuestra época. El flamenco vive de viajes, se crea a través de muchos viajes. Es un viajero continuo. Es decir, si pensamos que el flamenco existe porque en un momento dado de nuestra historia conviven diferentes culturas y entre ellas crean este germen de lo que ahora conocemos como flamenco, pero si pensamos en todos esos viajes a Latinoamérica, los cantes de ida y vuelta, si pensamos en todo lo que fue ese viajero también a nivel personal, pero a nivel también musical, que fue Paco de Lucía, o todos los que le precedieron. Es decir, el flamenco es híbrido continuamente. El flamenco vive, crea, evoluciona y existe por esa capacidad que tiene hospitalaria de acoger con todo lo que conoce. Es increíble. ¿Qué pasa? Que claro, tiene ese aspecto conservador tradicional que como arte popular es fundamental para que sobreviva. Por tanto, lo interesante del flamenco, que ahora yo creo que está bien que tú lo hayas sacado, es precisamente esa capacidad que tiene de convivir la tradición con la evolución. Eso es lo que le hace que sea tan especial, eso es lo que le hace que haya sobrevivido, porque si no va a ser un arte, como digo, popular y oral y que se transmite de padres a hijos y no ha habido nunca un registro o una academia que lo haya concretado de una manera fija, ahora sí, porque tenemos otros recursos. Pero esa es la maravilla del flamenco. Yo creo que su trayectoria vital de ser un arte popular, marginal, a llegar ahora a los grandes teatros, de tener esa capacidad de convivencia, de compartir, de absorber, de dar. Es decir, es lo que le hace que sea, para mí, uno de los artes más interesantes y vivos que tenemos. En el año 95 formas parte de una grandísima producción, que es Riverdance. Yo cuando descubrí este dato sobre ti, para mí fue importante, porque yo sí era una de las personas que tenía el disco de la banda sonora de Riverdance y fue algo que atravesó a muchos estratos de la población en muchísimos países. Eres, aparte, la invitada española para... Bueno, es un espectáculo que tiene muchas raíces con el folk, con diferentes folclores en diferentes países, en diferentes regiones, y tú eres, creo que, la invitada para hacer realmente la parte española, la parte flamenca. Bueno, a ver, fíjate, eso realmente Riverdance nace... Os lo voy a contar porque tiene toda la gracia, porque, en realidad, a priori, yo no tengo nada que ver con la música irlandesa, ni lo que yo hago, pero es verdad que para la Expo del 92, el pabellón de Irlanda, en Sevilla, como sabéis, decidió que, para cerrar el Día Nacional de Irlanda, pues estaría muy bien que interveniera alguien de allí de Sevilla y que aportara algo de flamenco a ese concierto que se iba a hacer con la Gran Orquesta, no sé qué, con una composición de Bill Whelan, que es el compositor de Riverdance. Entonces me contactaron, lo voy a explicar todo porque es muy divertido, pero no es el momento hoy. El caso es que, a raíz de aquello, yo bailé una piececita al final del concierto con un bailarín irlandés y entonces estuve ensayando con él. Fue muy curioso, claro, vosotros sabéis que ellos tienen un zapateado muy curioso y muy cerca del tap, pero no solo. Es decir, que el caso es que fue una experiencia resultona, por decirlo de alguna manera, y divertida. Y de ahí surge Riverdance, de hecho, de ahí surge. Porque los irlandeses, que en ese momento vivían, como sabéis, hubo un momento que la música celta estaba a tope, decidieron que había que dar a la Irlanda un subidón y ponerlo en el panorama internacional a través de su música y de su danza, que era muy desconocida. Entonces me llamaron y me dijo Bill Whelan, oye María, esto lo queremos desarrollar, vamos a hablar. Y de ahí surge esa idea de hacer algo en el que la música irlandesa y la danza irlandesa compartiera con otros tipos de música, con otros tipos... Claro, en ese momento la composición musical era brutal, lo sabéis, pero lo interesante, lo que a mí más me gustaba y es lo que me atrapó, es que en ese momento había leyendas de la música irlandesa participando en directo en ese espectáculo. Y entre ellos yo llevé a Rafael Riquet, ni más ni menos, él fue el primero que hizo la grabación de Riverdance y los primeros espectáculos que se hicieron en Dublín y Londres. Y a partir de ahí aquello explotó. Claro. Fue Radio City Music Hall, fue involucrar... Había un mensaje también político importante, era el renacer de Irlanda, quitando toda esa sombra, del ira, de todo esto, es decir, fue una manera importante para Irlanda de salir de otra manera y con una visibilidad más pacífica y grandiosa para ellos. Sí, una imagen más amable. Antes me decías que realmente, porque es verdad, es un espectáculo, es participar, colaborar en un show que podría a lo mejor darte una gran proyección y, sin embargo, tampoco fue así. Tú regresas a tu compañía, sigues compaginando tu compañía con eso, pero sí fue útil en algo que tú me decías que para mí es importante destacarlo porque tiene que ver también con la precariedad que muchas veces hay en este país y con las exigencias que a veces planteamos y que no siempre están solventadas. Claro. Es que, mira, esto llega, como digo, entre el año 92-95, en ese momento yo estaba con la ilusión de la compañía. Es decir, a mí me sale esto que al principio era para seis meses porque era un contrato de preparación y tal y seis meses y luego se convirtió en ese boom que nadie esperaba porque yo recuerdo que es que había millones, se veían millones de discos, de DVD, de aquello era como que, bueno, es que estábamos de gira, si pudiéramos, todos los días durante todo el año, era brutal. Entonces, claro, yo no quería perder mi horizonte. Es decir, yo estaba tan ilusionada con mi proyecto de compañía, creativo, bueno, no sé, era, claro, era lo que yo realmente quería hacer, que no quería desviarme. Es decir, yo tenía muy claro una cosa. Esto era para que seis meses está durando más, si dura más tiene que reportarme algo más porque a nivel artístico ya empezaba a diluirse. A ser repetitivo y a... Sí, entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer porque me va a dar unos recursos económicos que me van a mí a permitir poder hacer mi proyecto de la manera que yo creo que lo puedo hacer. Porque, como saben, es muy difícil, pues en nuestro país no tenemos un sistema estructural, cultural que nos permita a los proyectos creativos que a lo mejor pueden ser interesantes, apostar por ellos o por los jóvenes creadores. Es decir, todo esto, como tú bien dices, es muy precario. Hay que tener una fuerza de voluntad de hierro, una fe de hierro y luego también encontrar algunos recursos. El Riverdance sí me ayudó a encontrar unos recursos en un momento que yo no tenía y que me hizo poner en pie mi proyecto personal. Y consolidar la compañía. Has trabajado con infinidad de artistas a lo largo de tu carrera, bailarines y de otras disciplinas. Yo quiero destacar a dos que me gustaría nombrar y que me gustaría también vivir esa experiencia contigo. Uno, el primero es Saramago, porque en el año 2005 te encargas de la inauguración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca y para esa ocasión trabajas a partir del poema Ergumarose. Que tú lo dices muy bien. Levanto una rosa. ¿Qué significa esa experiencia? Y aparte creo que trabajas con el poema grabado por el propio Saramago. Pues mira, yo creo que son de estos encuentros importantes en la vida y que te aportan tanto. Y que tú imaginas, y que eso que hablábamos al principio, cuando empiezas a imaginar y quieres saber si eso puede ser o se puede convertir en realidad, en realidad fue un sueño convertido en realidad. Porque es verdad, me propusieron hacer la inauguración de la cumbre, era un momento importante, era dar una visibilidad al trabajo que estaba haciendo en ese momento importante. Y entonces me dijeron, a ver María, como es la Cumbre Iberoamericana, tiene que haber, yo preparé todo un repertorio, sobre todas las obras que ya tenía y tal, dice, pero tiene que haber algo en portugués. Y aquí tienes a María pensando. Claro, lo primero que se te viene a la cabeza es Brasil. ¿A Brasil? Lo primero que se te viene a la cabeza es a nivel musical. A nivel musical. A Brasil. Si le preguntas a Saramago, te había dicho Camus. Bueno, también es verdad. Pero era a nivel musical, yo digo, Brasil, Brasil. Oye, me puse a buscar, y de esto que tú dices, ¿cómo es posible con la riqueza musical que hay allí que no encontrará nada? Y venga a darle vuelta. Y yo estaba en un viaje entre Madrid y Sevilla. Y me acuerdo que dije, es que se me tiene que ocurrir algo, no puede ser que no se me ocurra nada, o que no encuentre nada en lo que apoyarme, o nada que me interese, o que te mueva. Sí, que te llegue, que tú sientas. Y entonces, de pronto aparece como un frase así, Saramago. Y yo dije, uf. Digo, pero Saramago escribe poesía. Yo decía, yo creo que no, me parece que no tiene nada así. Total, que me puse a dar vuelta y hablé con los organizadores de la cumbre y le dije, oye, mira, estoy como loca con esto. Quiero hacer algo de Saramago, pero tiene que ser él. Él, él lo tiene que... Va a ser un poema de él, que yo no sé si tiene, pero vamos a suponer que lo tiene, y tiene que ser con él. Digo, porque si no, no tiene sentido. A mí me da mucho coraje cuando empiezan a recitar estos poemas o hay algo de artificial en eso. Él, que nos cuente el poema él mismo, con su voz, con su cadencia, con su edad, con su... Y entonces... Ah, sí, María, no te preocupes, que creemos que sabemos cómo contactarlo. Llegando a Sevilla me dicen, María, ya tienes una cita con José Saramago mañana porque está él en Sevilla. Y así fue. Y entonces yo corriendo me fui a comprar. Sí, sí, tiene un libro de poemas, tal. Busqué y quedamos a cenar. José Pilar, su mujer, que es sevillana. Bueno, de Granada o algo. No, quizás Pilar es de Sevilla. Total, el caso es que ahí se fraguó todo y le dije, José, tú lo tienes que leer. O sea, lo tienes con tu voz. Y yo voy a bailar con tu voz. Y así hicimos. Y lo grabamos, lo ensayamos. Y luego lo hemos hecho varias veces, incluso en su casa, en la biblioteca, en Lanzarote, con él en directo. Y es tan bonito el haber tenido esa relación con él. Yo sigo con una relación fantástica con Pilar del Río, con su mujer. Pero son esas cosas, el conocer, el escuchar, el tener esa posibilidad, yo creo que hace que valga la pena. Sí, porque aparte, yo siempre digo que más allá de un escritor es un pensador y un filósofo. Yo creo que es un hombre de una trascendencia hacia el más allá. Sí, sí, va más allá. Los dos últimos versos, bueno, los traduzco yo, por lo tanto, de ese poema que tú bailas, es levanto una rosa, sí, y escucho la vida, en este cantar de aves sobre mis hombros. Voy a saltarme también el guión, porque una pregunta que tenía más hacia el final. Hay algo que yo destaco en tu danza y quiero que me digas qué importancia tienen los brazos en el movimiento de María Pagés. Bueno, a ver, yo creo que es la manera más natural de mi movimiento. Pero tú eres consciente de las alas que se despliegan de tu tronco. A ver, yo lo que, de lo que uno único que puede ser consciente y te digo por qué es lo más natural, es que si yo empiezo a realizar cualquier movimiento que imagino, lo primero que muevo son los brazos. Es decir, es mi manera más natural, igual, de entender el movimiento a partir de los brazos. Pero no me digas por qué. Tampoco podía haber sido las piernas. ¿Por qué no? Podía haber sido, yo qué sé, la cabeza. No sé. Viene de ahí. Y es una manera natural. Y ahí me dejo yo ir. Sí, es que soy... Yo siempre que te veo, realmente, y ahora que lo dices, que dices, surge el movimiento de los brazos, es verdad, que cuando te colocas, ahora lo pienso, y la mayoría de las veces es como que arrancas. Arranco de ahí, arranco. Y luego hay una cosa que siempre... Fíjate, bueno, esto creo que nunca lo he dicho, pero ahora que hablamos de esto, me surge. Yo siempre miraba mucho a los pájaros. Y una de las cosas que me llamó la atención para entender cómo es el movimiento de los brazos es entender cómo ellos mueven las alas. Es decir, no mueven las alas, ellos mueven todo lo que sujeta esas alas. Es decir, es su cuerpo el que... De dónde sale el movimiento. Las alas son finas, las alas son frágiles, las alas apenas tienen músculos. No lo tienen, realmente no lo tienen. Y eso a mí siempre me ha dado mucho que trabajar. Es decir, que igual en otra vida yo sería un pájaro. Y a lo mejor es por eso y ya tenemos la respuesta. No lo sé, pero sí es muy interesante el entender el movimiento de los pájaros para entender el movimiento de los brazos humanos. La otra figura para mí importantísima, porque me parece un genio, y este sí es brasileño, es Oscar Niemeyer. De hecho, tú, como homenaje a él, creas una pieza que es Utopía, y con ella es con la que se inaugura el Centro Niemeyer en Avilés en el año 2011. Sé, alguien me ha dicho que tú llegaste incluso a viajar a Brasil para conocer al propio Niemeyer antes de afrontar el proyecto. Creo que esa también es otra gran experiencia, sobre todo porque has conocido a Niemeyer, creo que estrenas la pieza un año antes de que él se muera, algo así, es muy cercano ya a su final. Una persona, además, muy longeva, con una carga vital también que se me antoja. Va, brutal. A ver si... Fíjate, Utopía, su PUS, que es así como se titula el espectáculo inspirado en su vida y en su persona, también coincide con el primer trabajo que hacemos juntos, el Arby, el Arby del Jartillo. Pues sí, ese fue el primer trabajo ya juntos y él siempre un poco a la sombra, pero vamos, la realidad es la realidad. Y fue muy importante Utopía, por esa razón, porque ya supuso como... Sí, yo entiendo un antes y un después desde que el Arby y yo trabajamos, aportando la dramaturgia, aportando su visión, que es totalmente externa la que yo podía tener y eso es lo que a mí también me hizo entender otras cosas. Es un poco lo que hablábamos antes, esa manera de cohabitar e hibridar también lo más puro con otro pensamiento... Con otra manera de ver desde fuera y eso es maravilloso, porque eso te da una dimensión que a lo mejor, como sabes, estando dentro no eres capaz de ver. Entonces, total que por casualidades de la vida, como muchas cosas pasan, pero por supuesto puestas en el destino, Natalio Grueso, que en ese momento era el que estaba preparando y estaba poniendo en pie el Centro Niemeyer de Avilés, me contó que de Oscar Niemeyer sobre todo no me contó lo que ya todos sabíamos, me contó que tenía 102 años en ese momento y que él iba a trabajar todos los días a su estudio y que llevaba los proyectos para adelante y a mí esto me llamó poderosamente la atención porque estamos acostumbrados a que la gente mayor ya no produce, ya no hace, ya no crea, ya hay gente que tiene que estar retirada y claro, como tú dices, esta vitalidad, esta fuerza vital en una persona tan mayor me hizo totalmente quererlo ya. O sea, yo quería conocerlo. Y luego pasaron cosas muy bonitas en torno a esta posibilidad de conocerlo. Y así se nos puso la cosa que se iba a inaugurar el Centro Niemeyer, Natalia Grueso nos dijo oye, ¿os parece bien hacer algo en torno a él? Pues claro que sí, y a empezar, empezar, hay que conocerlo. Claro, ese viaje fue maravilloso, conocer a Oscar Niemeyer en su estudio en Río, allí en Copacabana. Ese, no, el conocer toda su obra, el ver, a mí hay una cosa que yo creo que ya con eso ya digo todo sobre esta persona. En medio de uno de los dos cafés que nos tomamos, viene su asistente y dice el señor Niemeyer se tiene que retirar. Y claro, dijimos, estará cansado, ya es mayor. Era muy impresionante verlo. Yo nunca había visto una persona tan mayor ni hablar con él, ni, no sé, era muy especial todos esos momentos que vivimos allí con él. y se tiene que retirar. Ah, pues, muy bien, ya nos vemos otro día, tacatá. Dice, sí, porque tiene, le está esperando su profesor de astronomía. Y nos quedamos. O sea, todos los martes por la tarde tenía su clase de astronomía. Y yo dije, astronomía, y dice, sí, dice, hay que conocer el universo. El hombre tiene que conocer el universo. Claro, una persona que con 102 años todavía quiere aprender y conocer ese universo infinito que casi no te da, o sea, casi no, que no nos da la vida para conocer, ni la historia de la humanidad no lo conoce. Así que, imagínate cómo era. ¿Tiene algo que ver con el título de la pieza este momento? Sí, bueno, claro. Ahí, bueno, conocimos muy de cerca su obra, tuvimos ocasión de trabajar o de conocer a todas las personas próximas a él, los procesos creativos de él, que son muy similares a los coreográficos. Él tenía una manera muy coreográfica de hacer las cosas. Él era un poeta. De hecho, nos regaló un samba, nos lo regaló, porque él con 99 años lo escribió en el hospital cuando ya lo desahuciaban y donde él decidió que se tenía que casar, escribió un samba que decía tranquilo con la vida. Y entonces yo le dije, ¡qué bonito es! Dice, ¿lo quieres? Bueno, pues para tu espectáculo. Entonces tenemos una letra de él. Era una persona muy especial, muy especial y muy ejemplar. Ahora que dices que su metodología de trabajo está tan cercana a la coreografía, yo siempre digo que coreografiar es organizar el desplazamiento humano, el movimiento, yo que soy más contemporáneo, en el espacio y el tiempo. Y al final la arquitectura, si está pensada para el humano, también es espacio y tiempo. ¿Encuentras sentido a eso? ¿Crees que realmente...? Sí, claro que sí, por supuesto. Pero cuando digo esto también es que en el propio proceso también lo que tú tratas de hacer es crear imágenes. Y en realidad todas las artes están muy unidas a esto, incluso la música. En cualquier persona que oiga una música puede crear imágenes o el propio compositor crea imágenes. O sea que todas las artes, yo creo, están conectadas en este sentido. Y la coreografía continuamente está en esa idea, o por lo menos así creo que, por lo menos así lo entiendo, de crear imágenes. Crear imágenes, por supuesto, en movimiento o no. O imágenes... Imágenes. ¿Astractas? ¿Astractas? Sí. ¿Cómo ves? Estamos viviendo un momento muy especial. Creo que, como dice un amigo mío, es la primera vez que alguien sufre en cualquier lugar del mundo la situación en la que vivimos. Eso ha modificado muchas pautas de comportamiento, sobre todo en el terreno de la cultura, de lo artístico. ¿Tú cómo ves el estado actual de las artes, del flamenco dentro de las artes, en un momento que creo que no podemos obviar que significa cambio, que significa transición, que significa entrar en un proceso tal vez desconocido? No lo sé. A ver, yo creo que una de las cosas primeras que saltó, y quizás hablando de una manera más práctica, que luego podemos hablar de una manera quizás más ideológica, pero lo que puso en relieve es que la danza, el sector de la danza y el sector del flamenco y de las artes escénicas en general ha existido siempre en una gran precariedad. Y con muchísimas situaciones de falta de orden, de falta de un sistema que lo ordene y en una situación, no digo muchas situaciones, en una situación real de ningún orden. Por eso cuando viene la pandemia todo esto se hace más patente. Porque ahí nos damos cuenta que hay todo un sector y toda una profesión que se queda sin nada, que no hay nada que le proteja, que no hay un orden laboral, jurídico que lo proteja, cuando otras profesiones, la mayoría las tienen. Es decir, que aquí se pone sobre la mesa que es necesario ya un cambio, o sea, que es necesario poner un orden, que es necesario crear una situación y un sistema que proteja a los profesionales que estamos cotizando como todos o incluso más. Es decir, que lo que ha puesto la pandemia en evidencia es esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que creo que es el momento de iniciar un cambio y que no podemos parar. Es el compromiso de muchísimas personas, no solo las que nos dedicamos a esto y que tenemos que empujar, sino de todas las instituciones, que España tiene que crear su propio sistema cultural porque no sabemos todavía qué cultura queremos para nuestro país y esto yo creo que de alguna manera tiene que empezar. que este sistema que tenemos estructural de autonomía, de Estado, de municipios, tiene que unirse por un mismo... Una finalidad y un objetivo común. Yo siempre digo que uno de los grandes problemas es que España nunca ha tenido un plan general de cultura y posiblemente de ahí se arrastra. como no haya un pacto entre todos es imposible. Nunca lo va a tener porque esto no lo hace solo, como tú bien sabes, un gobierno. Esto es un compromiso de todas las estructuras y de todas las instituciones. Es decir, que aquí estamos ante un cambio profundo para dar un orden y cubrir y crear una cultura más... No segura en los teatros, que también lo es, sino más segura y más protegida para que haya una creatividad que es posible mejor y en mejores condiciones. Entonces, no sé, creo que hay iniciativas, como tú sabes, desde el Centro Coreográfico nuestro en Fuenlabrada estamos... Que no paramos desde entonces. Fue como un impulso grande porque nos dimos cuenta que entre todos tenemos que hacer algo y que hay que ponerlo ahí. Te has adelantado justo quería ir. Yo creo que... No, está muy bien. Yo creo que hay un gran proyecto ahora mismo en tu vida y es ese Centro Coreográfico María Pagés en Fuenlabrada. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo se fragua? ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, podemos ir desgranando, pero a mí me gustaría que estos últimos minutos, este tiempo antes de las preguntas que nos lleguen de las personas que nos están siguiendo, también centrarlo en ese proyecto porque creo que es muy importante, creo que forma parte de un tránsito vital. Sí, total, total. Y quería que me explicases, que nos cuentes a todos qué significan. Pues mira, este centro coreográfico surge de una necesidad muy clara y muy simple y es decir, que no teníamos, después de casi 30 años de compañía, un día Larbi y yo dijimos hay que ver que no tenemos un sitio donde, no tenemos una casa, no tenemos un lugar donde ensayar, estamos siempre de un lado para otro, no tenemos un sitio donde crear, lo hemos intentado, hemos sido compañía residente en este plan que empezamos nosotros, de hecho, en la Comunidad de Madrid pero que no cuajaba, es decir, no teníamos un lugar y nos pusimos a buscar. Surge esta oportunidad en Fuenlabrada y nosotros ya veníamos desarrollando con la compañía acciones que iban más allá de lo que es el aspecto creativo y el aspecto pues de representación de una compañía. Estábamos muy dedicados y eso por influencia de Larbi que él ha estado muy conectado siempre con la acción social, con la investigación porque, como sabes, él viene de la universidad. Es decir, que ahí nos juntamos y dijimos realmente lo que a nosotros o donde nosotros creemos que podemos ser útiles es creando un centro coreográfico que sea un lugar de creación pero también de investigación, de acción social, de formación y por qué también es lo que tú dices esta transición vital. Ya cuando cumples 55 años no es como cuando empiezas con 26 con una compañía. Es decir, y sobre todo te das cuenta de una cosa, que el interés de las cosas que hace no solo las piensas en ti y te lo digo a mí me viene de una manera natural y me gusta que esto sea así, sino que te das cuenta que en un momento dado quizás es el momento también de devolver un poco lo que tú ya has tragado y que tiene sentido tragar tantos de tantos años cuando tú lo puedes transmitir, cuando lo puedes compartir, cuando es útil porque si no, mira, ya están muchos teatros, ya bailan muchas veces, ya he hecho tantas giras que ya casi ya la maleta es decir, es un momento de hacerlo de otra manera y dar el sentido a lo que estamos haciendo para que revierta en una sociedad que realmente te ha dado tanto, es decir, y estamos felices de que tenemos este lugar para poderlo hacer y sobre todo hay otras cosas, hay un pellizquito ahí cogido y es que creemos que el flamenco aún no tiene el reconocimiento que debe de tener en nuestro país, que aún el flamenco no es conocido realmente en toda la magnitud que debe de ser y eso es una responsabilidad también cuando te dedicas a esto, que asumo porque realmente lo creo que es así y es intentar, por desgracia tenemos que seguir demostrando que el flamenco no es ole. Tal vez ha habido unas causas históricas también, ha habido como una manera... Por supuesto, tenemos una historia que ha hecho posible que esto sea así pero yo creo que la sociedad debe de entender mejor el flamenco y su cultura como algo propio, algo que tiene que cuidar, primero conocer y luego cuidar y proteger y en esas estamos así que el centro ahora es nuestra nuestra criatura en la que tenemos puestas muchísimas esperanzas y con muchísima ilusión de hacer cosas útiles. Pues yo creo que es un buen propósito y un buen deseo y seguro que va a salir adelante y va a ir ahí. Vamos a pasar ahora ya en estos últimos minutos a las preguntas de las personas que nos han seguido y la primera pregunta es ¿se valora más el flamenco fuera de España? A ver, pues esta pregunta viene muy al hilo justo lo que estamos hablando. En ciertos sectores sí, en otros todavía el estereotipo está muy inculcado y muy arraigado. ¿Pero crees que ese seguidor del flamenco que yo a veces me encuentro en festivales muy puros aquí en España, extranjero, tiene un conocimiento a veces mucho más serio que mucho público del que se pueda acercar en ciudades que no son como andaluzas o Madrid que también hay un público muy especializado. ¿Tú crees que ese gran seguidor del flamenco extranjero muchos orientales muchas veces tienen realmente se acercan de una forma distinta? Porque yo a veces sí he sentido eso en muchos de ellos incluso en algunos alemanes. Lo importante yo creo en esto que estamos hablando es que se acercan ya a priori con un amor incondicional y eso hace todo porque eso es lo que mueve todo, eso es lo que les mueve, eso es lo que hace que se aproximen, que se acercan y que lo quieran conocer en profundidad y eso vale muchísimo. Pero les convierten estudiosos al final. deberíamos de tenerlo aquí ya nada más que por decir bueno es que es nuestro. Piensa que el flamenco es el paradigma de contemporaneidad más claro que tiene en España y es el arte con el que más nos podemos identificar y reconocer y esto es una verdad como un templo y en cambio por muchísimas connotaciones existen todavía resistencias a asumirlo como el gran arte que es y eso es una pena. Así que ese extranjero que se acerca está con ese amor incondicional que entrega total. Claro. Alguien más pregunta ¿cómo es tu proceso de creación? ¿Cómo te inspiras? Pues mira la inspiración como tú bien sabes y aquí podríamos estar otra hora hablando o días enteros viene de de todo viene de la vida viene de 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 las artes por supuesto viene de la experiencia viene de los encuentros viene de madre mía lo bello de la de la inspiración es que está en todo hay que estar atenta a que a que no se te escape a que a que a que tu intuición sepa captar esa imagen de la que hablabas antes y captarla que no se te escape y una vez que la tienes ¿cómo te enfrentas a ese proceso de trabajo? Ah bueno una vez que la tienes es la maravilla porque ya empieza el caos ya empieza entonces pues bueno yo creo que hay muchas maneras de como tú bien sabes los procesos como 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 la cosa se va desenvolviendo nosotros pues lo primero entre Larbi y yo que ya somos como como una única persona en este sentido es con dos cabezas eso sí es ponernos ahí a hablar a conversar a sacar a a a embocetar ideas que ya son más concretas luego tener un equipo maravilloso como tenemos a nivel musical que como tú sabes en el flamenco la música es parte fundamental y forma parte de la creatividad desde el inicio y luego pues pues bueno ya todos ya todos se bailando ya todos son imágenes que te van contando las cosas que tú tienes que irlas recogiendo desmenuzando y concretándolas a propósito de esto se me acaba de ocurrir ¿cuál es el palo preferido de María pues depende también de las épocas ahora estoy por la bulería cosa que nunca he tenido pero es lo que más me divierte antes porque yo soy de palos más calmados más lento más largo más extenso con más dimensión de brazo sí ahí donde yo me recreo por soleá por seguir ya he tenido una época musiquirillera y ahora estoy por la bulería se ve que porque la pandemia dirá que hay que darle vivía a la cosa pero porque sí son como te digo son pues bueno periodos ciclos eso está bien variado eso está bien alguien pregunta en qué momento decides hacer un flamenco reivindicativo es verdad que en algunos sitios he leído sobre cómo reivindicas el papel de la mujer en el flamenco en la vida en todo y alguien te pregunta esto bueno yo creo que esto llega con la madurez cuando tú empiezas a bailar bailas porque te gusta cuando empiezas a crear creas porque es algo por esos retos de 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 mostrarte primero a ti misma de de qué eres capaz pero luego en un cierto momento es lo que te decía sientes que que tiene que ser útil si no no tiene sentido que tiene que tener un mensaje que que si tú creas no es sólo para satisfacer esa cuestión personal o para para mostrar cosas que tú imaginas y ya está sino porque hay también una responsabilidad con el espectador porque te metes en la vida de ellos lo que pensarán en cómo lo lo interpretarán en cómo lo verán en cómo y entonces el mensaje tiene que ser claro y luego la madurez cuando te das cuenta que todavía hay que estar reivindicando a la mujer que todavía estamos en eso y te preguntas bueno pero alguna vez en la vida la mujer ha sido igual al hombre si es que nunca lo ha sido entonces empiezas ahí a tu propio proceso de compromiso con lo que tú eres y con lo que en donde vives y en tu sociedad y por eso yo creo que que te da si lo digo de una manera egoísta cierta tranquilidad contigo mismo de que de que lo que haces es útil vuelvo a lo mismo es transmitir también un mensaje un mensaje que si no para qué hacemos todo esto y alguien más pregunta desde el punto de vista de la danza ¿dónde hay más belleza? ¿en la simetría o en lo asimétrico? bueno yo siempre entiendo que la simetría es más es más juguetona ¿no? ah sí bueno es verdad ahora que lo dices yo creo que es más juguetona me ha venido la imagen de esa pieza tuya con los bastones que la considero realmente muy simétrica es cierto me ha venido entonces a ver ¿qué estás diciendo tú? ¿asimétrica o simétrica? simétrica no yo digo asimétrica pues ahora de repente yo ahí he visto como de repente como había entendido simétrica pero te voy a decir porque yo creo que soy muy simétrica porque tengo algo de matemático de mi padre aunque físicamente sea muy asimétrica mi cabeza es bastante simétrica porque soy tan caótica que intenta el orden y por tanto buscar la simetría pero es verdad que el juego está en la asimetría y ahí es donde ya realmente puede explota todo claro ahí es donde realmente la creatividad creo que tiene que nacer de la asimetría y del desorden si no yo bueno podremos estar también otros días hablando de esto ¿no Mateo? es muy complicado pero bueno a la pregunta de la asimetría perfecto ahora mismo ¿qué deseos tiene María Pagés? pues tranquilidad es un buen deseo mira trabajar en la tranquilidad mira porque creo que han sido años tan convulsos tan convulsos ¿no? esta pandemia yo creo que te sitúa también en la prioridad ¿no? yo no quiero ya como te decía viajar tanto y tanto para arriba para abajo demostrar que el límite no existe porque el límite existe y sinceramente rematar bien mi carrera que en cierta manera un ciclo de mi vida interpretativa tiene que bajar porque físicamente obviamente no voy a poder entonces quiero retirarme bien ¿pero de verdad estás pensando en retirarme de esa actividad de esa actividad frenética de la gira yo como los toreros creo yo de hacer cosas que realmente las haga con tranquilidad y luego el centro coreográfico que sea realmente un lugar pues vuelvo a lo mismo no quiero ser repetitiva pero que que sirva para para la profesión que sirva para para que la NASA tenga un mejor reconocimiento y yo creo que eso tampoco pido más no realmente no pido mucho pero está tranquilo es muy difícil o sea que igual pero tú crees que eso que dices bueno esta tarde por una conversación que teníamos en la comida también con la rapidez con la que va todo ¿tú crees que esa tranquilidad de la que hablas se refiere a encontrarse con el tiempo necesario para las cosas? yo creo que es eso el tiempo yo creo que es lo que vale más sobre todo cuando te das cuenta que cumples años y el tiempo es menor pero las cosas hay que hacerlas con tiempo yo siempre digo cuando tú montas algo y nosotros vamos con una precipitación y siempre con esa esa presión del tiempo que lo más valioso para mí es tener el tiempo para hacer las cosas con esa calma con con esa posibilidad ¿no? de de darle muchas más vueltas porque le puedes dar más vueltas y destilar mejor lo que puedes hacer y por supuesto el gran valor ahora yo creo es ese tiempo ¿no? y es verdad que ese tiempo es el único que te puede dar tranquilidad porque ese corra que te mató no te da ninguna entonces es eso es eso crear en una tranquilidad llevar este proyecto del centro con con más apoyo tranquilidad tener también más apoyo que creo que ya con la edad que no tengo que demostrar mucho más para poder tener esos apoyos necesarios para algo que aunque es de iniciativa privada porque es nuestra iniciativa de la Arbimía pero es un proyecto público eso lo tenemos muy claro y tiene que revertir en la sociedad y en el entorno como un proyecto público ¿qué significa? bueno tenemos que ir terminando pero si quería es que te escucho y me lleva una cosa a otra ¿qué significa estar enfolabrada? porque de alguna manera es la periferia también y creo que eso es muy importante yo antes decía que llevo muchos años vinculado a las artes también bueno toda mi vida por suerte y siempre hay este debate de que la periferia es importante la periferia está ahí hay que descentralizar pero en el fondo nunca sucede creo que es ser muy valientes también irse pues a una ciudad de la periferia de Madrid ubicarse ahí centrarse ahí estar en ese entorno ¿cómo es el día a día en una localidad distinta? bueno yo creo que hay que ponerle a este proyecto grandes dosis de como te digo de fe lo que hace y de generosidad porque es mucho más cómodo estar en un sitio central en el centro donde todo está más a la mano y donde todo pero para nosotros es un gran reto esto de la periferia nosotros creemos en la periferia y creemos que la periferia también puede ser un referente no siempre tenemos que tener al centro como referente de todo lo que pasa la periferia también lo puede ser y nuestro reto es convertir este centro coreográfico en un modelo que pueda estar en cualquier otro sitio porque a veces no es tanto la cuestión de los presupuestos económicos que también son importantes pero es más la voluntad es más el creer que eso es posible y nosotros creemos que eso es posible así que esto solo se puede hacer desde la periferia lo que nosotros estamos haciendo y que puede revertir en una población que si no es porque le llevan por un milagro nunca va a entrar a lo mejor en ver cómo se hace un proceso creativo en conocer y es también tirar de tanta gente para que vaya a la periferia a hacer lo que normalmente lo hace en el centro así que creemos que la periferia es también importante referente y sinónimo de belleza y sinónimo de grandes cosas hermosas de los seres humanos entonces vamos a por ello pues todos mis mejores deseos para que lo consigas toda la tranquilidad del mundo para que tengas ese tiempo y muchísimas gracias por estar aquí ha sido un placer de hecho he disfrutado mucho de esta conversación pues yo también porque bueno he sacado cosas que madre mía nunca la había sacado así que ha sido una buena terapia yo creo para todo muchísimas gracias María muchísimas gracias a la Fundación Caña de Hablan a todos los que nos han seguido y un placer a todos los que nos han seguido a todos los que nos han seguido la Fundación Caña de Hablan